No sé si recuerdan el último, lo voy a refrescar, sino más Lionel Messi habíamos hablado, así que la vara quedó un poquito alta, así que hoy decidí ir a algo más casual, hoy decidí volver a Hollywood, que era lo que veníamos hablando, y vamos a hablar de un personaje enigmático por lo menos, vamos a decir, que es... Mirá ese separador, me vuelvo completamente loco con el nivel de producción que hay en este programa, gracias. Gracias por gestionar eso, estamos en una nueva edición de Gamers del Corazón, hace rato que no traía un gamer del corazón, así que vamos a estar hablando al respecto, no sé si recuerdan el último, lo voy a refrescar, sino más Lionel Messi habíamos hablado, así que la vara quedó un poquito alta, así que hoy decidí ir a algo más casual, hoy decidí volver a Hollywood, que era lo que veníamos hablando, y vamos a hablar de un personaje enigmático por lo menos, vamos a decir, que es Dwayne La Roca Johnson. Ah, me encanta. Ok. ¿Qué opinamos de... ahí está La Roca... El juego tiene que ser como... es nuestra cosa, es our thing. Es nuestro our thing, exactamente. La Roca Johnson es... bueno, primero fue un luchador, por supuesto, tuvo un breve paso por el fútbol americano también, y es un actor... Sí, 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 es un actor de Hollywood que se dedica más a la acción, ¿no? Obviamente porque tiene un físico extraordinario, extraordinariamente grande también, ¿viste? Que están todos los memes que cada vez está más duro y va a terminar siendo una piedra, literalmente, va a terminar siendo una roca. La Roca Johnson es un gran fanático de los videojuegos, y lo ha expresado en muchas y varias situaciones, así que por eso vamos a estar también hablando un poquito de todas estas secuencias. Lo primero que vamos a mencionar, el primer punto por lo cual Dwayne es un gamer del corazón, es que es un Hollywood old school de los videojuegos. O sea, cuando había adaptaciones de videojuegos, él levantaba la mano, incluso en los inicios cuando los videojuegos no eran buenas adaptaciones y no eran buenas ideas. Lo hemos visto primero en la película de Doom, en el 2005, una película olvidable, seguro, pero para mí no tan mala como las adaptaciones de esa época, digamos. Dentro de la mala era el cabeza de ratón, era esta película. Dentro de las malas era una que no estaba tan mal. Con Carl Urban también, ahí lo estamos viendo, Bachelor en The Voice, por ejemplo. Está siendo bondadoso. Bondadoso. Estoy siendo bondadoso, estoy siendo bondadoso. Es una película que era floja, las adaptaciones en general de videojuegos eran flojas, y también buscaban como ese realismo que medio no cae bien en videojuegos, y lo alejaban de justamente Doomguy, o los personajes que caracterizan en esta franquicia. Aparte de eso, también formó parte de esta nueva oleada de adaptaciones de videojuegos, porque fue el protagonista principal de Rampage. Me acuerdo. ¿La has visto? La he visto, sí, por supuesto. ¿Y qué te pareció? Me pareció un bodriazo atómico, atómico. Yo no la pude ver, yo la pude ver, no tuve la suerte. Yo no me acuerdo si la vi. Aparte me había parecido, yo no jugué el juego, pero me había parecido algo como recontra genérico, o sea, como que... Es muy genérico, es muy genérico, aparte que, por supuesto, Rampage, si no lo conocen, es un videojuego donde vos elegís un monstruo gigante y rompés las ciudades. Entonces, el personaje de la roca es alguien inventado para la película, no tiene mucho que ver. Es un juegazo. Es un juegazo. Resulta que con esta película de Rampage fue un poco el inicio de los videojuegos en el ojo público de la roca Johnson, porque fue cuando empezó a dar declaraciones y nos empezamos a enterar todos que era un tremendo gamer. De hecho, Rampage es uno de sus videojuegos favoritos y muchas veces ha hablado al respecto, ha jugado incluso también. Así que vamos a enganchar esto de que es un fanático de los videojuegos para hablar en el punto 3. Vamos a dejar acá el quote para más tarde. Vamos a ver el punto número 2, que tiene que ver con su participación en videojuegos. Porque con John Cena habíamos dicho que era el hombre de videojuegos. Bueno, Dwayne es el hombre de videojuegos número 2 porque participa en una enorme cantidad de títulos. Primero y, por supuesto, teniendo en cuenta, siendo él mismo en la franquicia WWE de los juegos de lucha. O sea, la roca es tremendo. Yo de chico, me acuerdo cuando empezó a actuar la roca, no era alguien tan famoso, pero los chicos de mi edad lo recontraconocíamos porque figuraba en el apartado de leyendas de la WWE. Entonces vos entrabas al juego y sabías que si te metías en el apartado de leyendas es porque estabas viendo a alguien que... Era grosso. Era grosso, era grosso mal. Y la roca siempre estaba entre esos. Entonces siempre llamó la atención en videojuegos porque es uno de los luchadores de la WWE, quizás de la primera camada o primera, segunda camada, digamos, más moderna. Es una franquicia que tiene muchísimos años y siempre figura en los videojuegos como leyenda. Aparte de eso, también ha participado en otros videojuegos como Fortnite, no solo como Black Adam, que obviamente es el personaje que caracteriza en el universo de DC y que después lo llevaron a Fortnite, personaje que... La película mamadera también, ¿no? No tiene mucha suerte de rock. La película y acompañado por las declaraciones de él fue un combo intenso. Un combo muy intenso y muy polémico. Aparte de ser la cam, lo que estamos viendo acá es que Dwayne Johnson interpretó un personaje original de videojuegos. Fue el villano de la temporada 4 del capítulo anterior de Fortnite, que es The Foundation, digamos. Era un personaje que estaba creado para la roca. Estuvo en un montón, pero en un montón de cinemáticas, en un montón de partes del videojuego de Fortnite. A veces con una máscara y no sabíamos que era la roca. Después se terminó revelando que era él mismo. Pero tuvo una participación muy grande en la industria de los videojuegos, sobre todo en Fortnite y en los videojuegos de WWE. Punto número 3. Y también acá hay varias similitudes con John Cena también. Puede ser que tenga que ver con que los dos eran luchadores y después pasaron a Hollywood. Con John Cena habíamos hablado de que él podría interpretar a Ganondorf, ¿no? Y vimos como algunos fancasts y eso. Bueno, en 2022, la roca, siguiendo con toda la movida de Rampage, que él era muy gamer y demás, sacó un... Tuvo un par de entrevistas donde dijo, estoy haciendo una peli de videojuegos que va a ser la mejor peli de videojuegos de la historia. Va a ser sobre un videojuego que estamos jugando hace años, que es muy violento y que a todo el mundo le gusta. O sea, tiró como... Subió la vara un montón de una película que no sabemos de qué es, no sabemos qué está participando, no sabemos quién personaje... Si es de verdad. No sabemos si es de verdad, no sabemos nada. Del 2022 en adelante, se le vuelve a preguntar y siempre tira lo mismo. Como, no, estamos preparándolo, estamos viendo qué onda, de qué va a ser. Así que el tercer punto es que el tipo quiere estar en relación a la industria de los videojuegos. Juega la sorpresa con la industria. Ahora traje algunos fakes de cosas que podrían llegar a ser, que se rumorean, que podría interpretar este gamer del corazón. La primera es Call of Duty. Sí, tiene sentido. Es como... Es una franquicia súper conocida. Podría tranquilamente tener una película y no se me ocurre mejor personaje que La Roca. Bueno, muchos dicen Doom, pero ya estuvo en la peli de Doom. ¿Y si sea una Doom de verdad? La segunda hipótesis es Doom también, como decir, che, lo hacemos, pero lo hacemos bien ahora que los efectos lo permiten, que estamos en otra intención. Así que quizás en una de esas puede terminar sucediendo. Otra que me parece interesante, si tenemos la imagen, es esta misma. Es God of War, que está confirmado ya que es una serie, o sea, no está confirmado que La Roca va a estar ahí. Y este fancast lo beneficia mucho. Yo no sé si quedaría así. No va a quedar así, chicos, no, no. Además, hay una... Depende qué God of War, pero si vamos a ir a God of War 2018, necesitas una persona que sepa actuar. Y La Roca no está duro. Está duro, está duro. Es muy agradable, nos cae bien, pero... Pero... Exactamente, ¿no? Es Maxi será acá. Es Maxi. Sí, está medio Maxi, sí. Estás para hacer el live action. Otra de las hipótesis, Shears of War, lo venimos mencionando un montón. Es la película para La Roca, para mí, sin ningún tipo de dudas. Acá vemos un cast, porque en internet hay mucho enamoramiento con Dave Batista, como Marcus Fenix, es como que se lo viene especulando. Entonces lo pusieron a la izquierda como uno de los personajes secundarios a La Roca. ¿Y el ayer John Cena? Sí, y John Cena también. Y es como que es ese estilo. Estos tres actores vienen los tres de la WWE, o sea, tienen como el mismo camino. Arrancaron haciendo lucha libre y después se pasaron a Hollywood. Así que estaría bueno, quizás, como el Avengers de los luchadores libres. La triada. Por último, un poco quizás para mí más faloba, pero que internet confía, es una adaptación de GTA San Andreas a película donde La Roca sea el personaje principal. Este fancaste es rarísimo, es rarísimo. ¿Pero es La Roca o es Pitbull? Acá está Paul Pitbull. Acá está Paul Pitbull. Che, iba a decir eso encima, parece que es igual a Pitbull. Es igual a Pitbull. No la veo, no la veo, pero podría llegar a ser. Che, pará, yo la re veo en GTA, es un re GTA Player. Es un re GTA Player. Es tipo un boss, tipo, que te van a dar a hacer misiones. Sí, sí, sí. Cuenta que todos dijimos, dale. Dale, sí, ya fue, ya fue. Pero bueno, por estos tres puntos, por todas estas involucraciones en lo que es las adaptaciones de videojuegos y los videojuegos en general, Dwayne La Roca Johnson fue el protagonista del Gamer del Corazón del Día de la Fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!